Todos los poderes de Trollino vistos en las perrerías de Mike. Número 1. Cambiarse de ropa extremadamente rápido. Esto lo podemos ver en esta escena en la cual tiene una camiseta, luego vuelve a tener su trajetito de siempre y después vuelve a tener la misma camiseta de antes. También lo podemos ver en esta escena en la cual tiene un reloj y en la siguiente no lo tiene. Número 2. Cambiar el tamaño de sus pupilas para hacerlas extremadamente grandes. Esto solamente se ve en un capítulo, en el capítulo del baño, en el cual, pues bueno, pasa esto. Poder número 3. Estirar su cuello. Esto lo pudimos ver en el capítulo de Genoveva, en el cual, pues bueno, durante todo el capítulo se tira con un cuello bastante más largo que de lo habitual y en esta escena se puede ver cómo lo estira, así que sí. Si se me ha olvidado de algún poder, déjalo en los comentarios para una parte 2.